¡Muy buenas a todos! Soy Rusit y os traigo el capítulo número 2 de Semu para Dreamcast, la nueva serie retro que estoy haciendo, serie larga de retro. Y en el anterior, pues, visteis todo lo que pasó con el padre de Ryo. Y vamos a darnos una vuelta por la casa, que os dije que nos íbamos a dar una vuelta por la casa. O sea, bueno, esto, que puedo tocar aquí esto, y es muy divertido, pero vamos a tocarlo. Ya que se puede tocar todo... ¡Oh! He apagado la luz. Ahora vamos a encenderla. A hacer el tonto. Y bueno, vamos a investigar, como os dije, un poquito la casa. Las novedades que traía este juego por aquel entonces era, pues eso, mucha interacción con el escenario para lo que era aquel entonces, que no existía todavía GTA, ni Yakuza, ni cosas así parecidas. Y bueno, pues estamos aquí viendo cajones, viendo armarios. Es una gilipollez, pero es interesante verlo para que lo veáis todo. Normalmente sí había algún objeto que te podía servir para lo que es el juego. Pero creo que en esta parte que estamos en el juego no nos va a servir para nada, ahora mismo. A lo mejor para encontrar algún recuerdo de nuestro padre y tener flashbacks. Como visteis en el anterior gameplay, cuando estuvimos viendo el cerezo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tira, tira para acá. El armario, el armario. Toma ya. Unas zapatillas. Y poco más, poco más. Vale, ya estamos... Ya hemos visto esto de aquí. ¿Se podía salir por aquí? Yo creo que... No me acuerdo si se podía salir por aquí. Típica casa japonesa. Bueno, casa japonesa con dojo incluido. No sé si esta es la cocina. Ah, no. Esta es la sala de estar. Sala de estar. Vale, sí. Eso ya sabemos lo que es. Oh, una naranja, una mandarina o algo así. Sí. Bueno, todo esto de coger los platos y todo esto era una pasada por aquel entonces. No tiene nada. Normalmente eso estaría lleno de té verde, pero en este caso no. Ah, mira, ahí hay un reloj. El cual nos pone la hora. Ah, bueno, y aquí hay otro armario. La verdad es que me tengo que acostumbrar a los controles, ya que son un pelín complicados. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, esto que veis al principio parece un simulador de... Mira, pilas. Justamente pilas que necesitamos para... Pilas Sony. No Sega, son pilas Sega. Que necesitamos para la radiocasette y todo eso. Así que nos vienen muy bien estas pilas. Eh, no. Date la vuelta. Hijo mío. Ahí. Vamos a abrir esto. Aquí no hay nada. Y el otro lado es un tío súper... Súper educado. Es japonés. ¿Qué esperas? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la tele. ¿La tele se podía...? Bueno, no, no. No quiero ver eso. Ah, sí. Bueno, la tele no se podía ver. Y tenemos una Sega Saturn. Una Sega Saturn. Que no me acuerdo yo si se podía jugar ahora mismo. No, no, no. No quiero salir. No quiero salir. No, no. No te preocupes. No te rayes la cabeza, amigo mío. Creo que no se podía jugar. Por lo menos a esto, en principio, no se podía. No, no. Joder. Ahí. No, solo se podía observar. No había mucho más. Bueno, vamos a seguir viendo habitaciones. No. Por aquí. Ahí había una al fondo. Hay dos al fondo. Esta es... ¿Qué habitación es? Esta, digamos que es el cuartito de Star. El cual no tiene mucha... Mucho estrés. Es un humificador o... Para tenerlo todo bonito. Bonico. Y aquí no se podía ver nada más. Y esta es... Esta es... Creo que es la habitación de la chacha o algo así. Bueno, no, no, no es... O no sé lo que es. ¿Eso qué es? Tengo ni idea de lo que es. Shadow Reaper. Sombra de no sé qué. Pues no tengo ni idea de lo que es. No me acuerdo de lo que es. Nada. Vale, sí. El cerdito. El cerdito seguro que tiene dinero. Hay otro cajoncito. El cual... Creo que había aquí. Ah, no. No podemos conseguir nada. No podemos... Ningún objeto. No hay más. No. No hay más por aquí. Bueno, y estos son... Estos son homenajes a Virtual Fighter. Y eso es... Keep your mind. Limpia tu mente. No sé qué del espejo. Bueno, pues no tengo ni idea de lo que pone. El inglés... Eh, eh... Puedo... Algo de inglés sé, pero poquísimo. Poquísimo. O sea, es muy justo. Ah, bueno. Y aquí no se está haciendo el desayuno esta mujer. Oh, qué bien. Oh, qué bien, qué bien. Pues vamos a desayunar, ¿no? Ya que no se pone el desayuno. No se pone el desayuno. Ryo. Cuando estás dormido en la cama, los agricultores están trabajando muy difícil en los árboles, cuidando de los carros uno por uno. Entonces, ¿cómo puedes los desayunar así? Ok. Yo los voy a comer. Bueno, básicamente es que si comes de todo te vas a hacer súper fuerte, como él. Así que ese era el tema. Bueno, este es el típico desayuno japonés. Que no desayunan lácteos como aquí en España, que desayunamos cereales y lácteos y cosas de estas. Ah, puedo hablar con ellas. Ine-san. Sí. ¿En ese día? Sí. ¿Qué te decían los hombres? No una palabra. Es todo fue tan subida. Oh, Ryo-san. ¿Verdad que no estás? No voy a encontrar esos hombres. Por favor, no, Ryo-san. Ine-san, ellos... I know, I know. Then... Hazuki-sensei has passed away. And you, Ryo-san, must take responsibility for the Hazuki Dojo. But I cannot let things go. Not feeling like this. I must do something. Ryo-san. Bueno, pues básicamente lo que han hablado es que Ryo quiere buscar a los asesinos de su padre y Ino-san, creo, ¿no? Fukui-san, no me acuerdo cómo se llama. Lo acaba de decir ahora. Pues le ha dicho que su responsabilidad es el dojo, que no busque a los asesinos, que su padre ha pasado mejor vida. Y poco más. Mira, mira, mira. ¡Olé! La sartén. ¿Por qué podemos coger la sartén? Porque podemos. Y ya está. ¡Una cucaracha! ¡Venga, cojones! Es que es que los... En los... En las casas japonesas también había cucarachas. Bueno, esto es donde se pone el té. Una tetera, vamos, de toda la vida. El bol de arroz. La verdad es que si además te gusta la... La sociedad japonesa, si te gustan las cosas japonesas, este juego te puede molar, mogollón. O sea, pasa lo mismo que con Yakuza. Tiene tantos detalles que la verdad es que a mí me deja todo loco porque... Le pasa como a GTA. A GTA, lo que es la sociedad americana, la... Todo lo que es la actitud de la gente, los detalles de las ciudades y todo eso, pues a esto le pasa igual. Cubiertos. Hechos con sprites. Son fotos en JPG. Pero bueno, o sea, esto era así. Ahora la nevera. Vamos a ver qué tenemos en la nevera. Pues nada, no mucha cosa. Bueno, sí, todo comida ya hecha. Preparado, sushi y cosas de esas. Y aquí igual. Bueno, yo creo que ya hemos visto un poco la casa de Río. Ahora vamos a ir a la ciudad. Bueno, vamos a ver. Sí, bueno, tenemos el teléfono por si queremos llamar y todas estas movidas. Pero bueno, nos vamos a ir ya. Para que no se alargue tanto la historia aquí porque llevamos 10 minutos solo abriendo cajones. Son las 2 y 19 de la tarde. O sea, la hora de comer. Más o menos. Sí. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el diario. Inés San se llama. Le vamos a preguntar a la gente si ha visto a la gente con trajes de estos. Aquí, ¿qué tenemos? Consais. Y aquí hay poco más, ¿eh? Hay mucho más. Bueno, vamos a ir a la ciudad, sí. Bueno, vamos a ir al dojo un momentito. No sé si en el dojo había algo más que hacer. Estaba Fuxan. Bueno, lo voy a llamar Fuxan. Por no decir Fuku. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar. Oh, oh, oh. Esto es una pista nueva que no. Bueno, no quiero meter en esta historia a Fuxan, en lo que pone. Y no había nada aquí para... Había un momento en el que podías entrenar. Ah, bueno. Y esto creo que lo puedes descolgar. Necesito... Creo que ya me acuerdo. Yo sé, yo sé lo que es. Yo sé lo que es. Yo sé. Sé lo que hay que hacer. Había por aquí unas espadas. O en algún sitio donde hay unas espadas. Pero creo que aquí no hay espadas. Voy a hablar otra vez con este hombre. ¿Se puede hablar? No. No. Bueno, pues vamos. Vale, que si se acuerda de algo de aquel día, que nos lo diga. Bueno, vamos a salir de aquí. Tiene que haber una espada. Porque creo que lo que es el... La espada y el... No me acuerdo cuál es el nombre de la parte donde descansa la empuñadura. Vamos. Bueno, vamos a salir ya a la ciudad que os estoy mareando a todos. Y nada, vamos a ver la ciudad, el pueblecito este costero. Creo, Yamanose se llama. Creo que es un pueblecito costero de Japón. No sé en qué perfectura está de Japón. El 3 de diciembre. ¿Se puede ir por aquí? Ahí abajo que hay. Ah, pues voy a ver a esta gente. Porque creo que son amigos de Río. Ya les pregunto si han visto a los... A los señores malvados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A partir de ese día. ¿Ese día? Ah, el día del incidente. He oído de Nozomi. Debe ser difícil para ti. No, estoy bien. ¿Veis a ver a los hombres que se vean vestidos de blanco ese día? No, no. ¿Qué es lo que pasa? No es nada, realmente. Hola, hermano. ¿Te voy a preguntar algo? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Ese día? ¿Qué es lo que pasa con los hombres que se vean vestidos de blanco? ¿Ese día? Ah, no. No, no los viven. Lo veo. ¿Tienes idea de quién los puede haber visto? Hmm. ¿Qué es lo que pasa con Mishima o Kondo? Esas mujeres solo podrían saber algo. Sabes, siempre están cerca del teléfono de Sakuragaoka. Están ahí conversando y conversando todo el día. Bueno, pues estaba buscando información. Parece ser que los dos no han visto nada, pero que hay gente que sí les ha comentado algo. Así que vamos a seguir investigando. Ahí, aquí hay dos niños. Qué miedo de alguna niña, ¿eh? Qué miedo de esta niña. Vale, estos chavales no nos piden nada. Como veis es un barrio. Japo. Normalito. Ay, ¿por aquí puedo llamar a alguien? ¿Para que estén fuera? Vámonos. Vamos a ver esta casa. No me acuerdo, ¿no? Os juro que no me acuerdo cómo iba el juego, porque hace muchísimos años. Nadie en casa. Vamos por aquí. Ah, vale. Hey, Ryo. Hola, Megumi. ¿Tienes una chavales en ahí? ¿Tienes prometido no decirle a mi mamá? Claro. Ok, entonces te voy a mostrar. ¿Es esta tu chavales? No. Pero esta chavales, ¿sí? Ella está todo solo. Todo solo? Sí. ¿Ves? El otro día, cuando se puso, un carro se puso a su mamá. Mi gran hija lo vió. Ella dijo que era un gran carro negro. Un carro negro. Sí. Y ella dijo que era realmente asombroso. Y luego yo y la chavales en la chavales en la chavales en la chavales. Y ahora, yo puedo ser la chavales en la chavales. Pero la chavales en la chavales en la chavales. Pero la chavales dice que no podemos mantener la chavales en casa. Así que vas a mantenerla aquí? Sí, todos están ayudando, también. Como Kota, Yasuo y Kayo. Oh, I see. Kitty don't look so good. Think she's hungry? Hmm... Espera un segundo. Ok. He cogido el pescado, ¿no? Sí. Tienes que elegir entre uno y otro. Haciendo esto. Así que es más fácil de comer. ¡Guau! ¡Está comiendo! Es muy pequeña, pero ya una orfana. ¡Es muy triste! ¡Yamagi-san casi salió! ¡Sí! El carro estaba muy rápido, se fue shockado y cayó. ¡Yamagi! ¡Yamagi-san! 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 Así que ahora el está a casa toda el día. Cuando voy a la comida de calama, siempre me enjalo para visitarlo. Megumi, también tienes que tener cuidado con las autos. ¡Sí! Bueno, ahora tengo que ir. ¡Pero esperad! ¡Tengo que pensar en el nombre para la cita! ¿A qué nombre le podemos poner al gato? Sí, te prometo que luego le ponemos nombre al gato, lo que quieras. Creo que esta es la hermana de Megumi. Megumi es, creo que es, bueno, la novia amiga. Sí, una cosa. Tenemos que ir a visitar a Yamagishi-san. Vamos, que ha visto el este. Vamos a ver, no sé dónde es, pero bueno, vamos a subir por aquí. Yo no sé si voy a llamar a todas las casas y luego no va a responder nadie. Porque no me acuerdo cuál es la casa y no sé si estará por aquí. Pues está haciendo de noche, ¿no? Sí. No me acordaba yo que tenía el cambio de día y noche era activo, o sea, que era real, vamos. Y era una novedad para aquel entonces. Bueno, una novedad no, una novedad que incluyó en su día Zelda Ocarina of Time, los transcursos de día y noche en los juegos. Bueno, pues deciros que este es el juego más bruto que había en la época, en gráficos, en lo que es movimientos, animaciones faciales. Y ya veis que la cara de los personajes no es que sean muy expresivas. ¿Aquí no había otra casa? No. Venga, vamos para acá. Creo que ahora cargaba otra parte. No es realmente un sandbox porque está como ubicado por barrios y todo eso, pero se acerca bastante. Ahí va, aquí hay un tío con una moto, seguro. Sakura H, vamos a subir aquí. Es que creo que hay una obra por aquí al lado. Que yo recuerde, bueno, aquí creo que hay varias casas también. Que no sé para qué voy a venir aquí a llamar a todas las casas si no necesito llamar a todas las casas, eh. No, no. Estas casas no necesito ahora verlas. Ah, mira, aquí hay una señora. ¿Qué os pasa? Oh, hola, Ryo. Kondo-san. El día del incidente. ¿Veis a ver hombres en vestidos negros? ¿El día del incidente? ¿Ves a decir el día de la lluvia, ¿verdad? No los vi. Lo veo. ¿Algo inusual sucedió aquí ese día? No lo que estoy consciente. Pero, ¿sabes? Sumiya-san sabe de todo lo que pasa aquí. Sería bien si intentase preguntar a Sumiya-san. Lo veo. Hay que buscar a Sumiya-san. Hey, señora. ¿Qué? No, no me preguntes. Tengo que ir conmigo. Bueno, lo de los comentarios, ¿a este perro qué le pasa? Bueno, es un gato. Ay, pero para acariciar a los gatos. Bueno, eso es para llamar por teléfono. A ver, aquí. Voy a probar esta... Me va a costar, me va a costar encontrar... A ver, ¿no había un mapa por aquí? ¿Move scroll? ¿Esto de move scroll qué es? Ah, vale. Los movimientos de lucha y todo eso. No, no había... No sé dónde estaba el mapa. ¿Veis? Aquí está la obra. Y a ver... Takahashi... Takahashi... No, no era... Era Sumiya, no sé qué. No hay nadie en casa. No me acuerdo, tío, dónde estaba esto. Esto va a ser muy largo, ¿eh? Va a ser bastante largo. No creo que nadie está ahí. Voy a estar preguntando por gente durante todo... Durante todo el juego. Bueno, aquí no sé... No, aquí no era. No hay nadie en casa. La, 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 la... Takah... Takashima, uy. Quizás están fuera. Yo preguntando a todo el mundo. Por aquí. Tachimana, ¿no? No. ¿Estoy en vestidos negros? No, no lo hice, pero no vi a un gato. ¿Quieres un gato negros? Sí, fue corriendo por un carro. Un gato estaba llorando cerca. También vi a un pequeño Megumi llorando con él. Lo veo. ¿Hay algo más innecesario sobre ese día? Ahora que lo mencionas, Yamakishi-san tomó un terrible pulgón en la esquina del parque. Estaba intentando encontrar un carro rápidamente. Se veía como si se sube su espalda. Creo que era el mismo carro que golpeó al gato. Debería haber ido muy rápido. Así que es lo que sucedió. Aquí hay una de las cosas que más me gustaban del juego. ¿Veis estas maquinitas que hay aquí? Bueno, pues... No, no voy a comprar de estas. Voy a comprar de estas. Que son las que me molaban a mí. Se llaman gasapones. Yo he podido ir a Japón, he tenido la suerte de ir a Japón. Y esto, había máquinas de estas donde te salen gasapones. Son básicamente como llaveros para el móvil o figuritas pequeñas. Bueno, las hay llamas de más tamaño, pero... Pero bueno, mira, mato con knuckles. Esto es genial. Se podían coleccionar y son figuritas pequeñas. Y ya está. Era un vicio porque tienes una lista con todos los que había. Y puedes hacer coleccionismo en el juego como... No, 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 no. No, no, no compré más. Y algunos tenían premios y historias. Bueno, luego, cosas típicas de Japón. Las... Las máquinas de refresco. Y dices, venga, vamos a comprarla. 100 yenes que me he gastado. Eh... No, me apetece algo de fruta esta. Que no... No hacían realmente nada. Esto no servía para nada. Creo que tenían también premios. Si... Si te tomabas muchas, tenían premios. En las chapas o lo que sea. Pero no, no servía para nada. Porque, como veis, no tienes ni contador de vida. Pero vamos, que era curioso. O sea, era como... Como hacer la vida del personaje. Ah, bueno. Nada. Y a reciclar. Era como hacer la vida del personaje. Y creo que el pavo este donde está la moto... Eh, eh, eh. Bueno, a ti no te digo. Si sois unos macarras. Niños macarras. Había un señor, creo. Que había por aquí un señor. Que era el dueño de esta moto. No sé si está por aquí. Aquí. Eh, eh, eh. ¿Por qué? No te vayas. Quiero hablar contigo. Claro, es que es de noche. Es que es de noche, claro. Y de noche no... No, no puedo entrar. No puedo entrar. Vale. Pues... ¿Dónde estaba el parque? Megumi no va a estar... Ah, mira. Ahí hay un señor mayor. A ver qué me puede decir. Yamagashi-san. Oh. Es tú, ¿sabes? Sí, es mucho mejor. Pero, ¿cómo sabías? He oído de alguien en el municipio... Que casi te salió por un carro. Bueno... Es el Megumi o Sumia-san... Que te dijo... Que ese parque fue increíble. ¿Puedes decirme sobre lo que sucedió con ese carro? Sí, claro. Este carro negro volvió alrededor del parque de Sakura Gaoka Park. Y fue hacia Dubuita. ¿Un carro negro? ¿Viste el número de licencia? Tal vez, si no hubiera ningún nez. Y, para hacer cosas peor, me caí. Así que nunca tenía la oportunidad. Oh. Bueno, estoy feliz de escuchar que estás bien. Ok. Bueno, pues ya tenemos otra cosa. El coche negro... Estuvo por las towers de Dubuita. Que no sé lo que es. Mucha gente... Que trabaja ahí. Pues vamos para allá. Debe ser un barrio. No me acuerdo ahora mismo. Debe ser un barrio. No sé si se iba por aquí. No me acuerdo si se iba por aquí. Es que mi inglés es un poquito flojera, ¿eh? Dubuita. Este, este, por aquí. Este es el barrio, digamos. Es el barrio grande del pueblo. Creo. O no. O es el... No me acuerdo si era el barrio grande. Había que ir por aquí. Bueno, es de noche. No voy a encontrar casi nadie por aquí. Ah, mira. Ahí hay un obrero. A ver si puedo hablar con él. Comina-san. Hey, Ryo. Ah, vale. Ahora os explico una cosa. Sí. ¿Veis algo inusual? El día de la nube se volvió a caer, ¿verdad? Sí, es cierto. Fue muy caliente, así que... He elevado la temperatura para preparar la carne un poco más alto que lo usual. Pero he pensado mal, y la carne no se volvió correctamente. Bueno, nos vemos. En ese día, ¿vos viste un carro blanco? Un carro blanco? Sí. ¿Viste un carro blanco que se volvió aquí a alta velocidad? Bueno, ahora... No recuerdo uno. Me acuerdo. Un carro blanco. Bueno... ¿Por qué no te preguntes por aquí? Gracias. Vale, os cuento. Este hombre es el dependiente de una de las tiendas. Como es de noche, aquí todos los personajes que veis viven en la ciudad. O sea, en el pueblo. Y todos se van de... Pues van a sus trabajos, vuelven de sus trabajos. Vamos a entrar aquí a comernos... A comer algo y a hablar con la gente. Bueno, es un sitio donde ponen fideos, soba o ramen. Para los que conozcáis Naruto. Bueno, y este tío... Vamos a hablar con él. Perdón. ¿Qué es eso? ¿Viste un carro blanco el día que se volvió? Hmm... Déjame pensar. No hicimos ninguna entrega ese día. No recuerdo uno. No recuerdo. No recuerdo. Boss, este hombre... ... está preguntando si vimos un carro blanco el día que se volvió. Ah, Dio es. No te viste ahí. He oído dos hablar. No recuerdo nada. No recuerdo nada. No recuerdo. No recuerdo. Es Tony Peter, el coche. Hello. Ah, es Dio. ¡Vale! ¡Vale! Ok, Degawa-san. Ese día, cuando se ha snowed... ¿Viste un carro blanco? Hmm... Déjame pensar. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Si lo recuerdo bien, no fui fuera todo el día. ¿Es cierto? No salió todo el día de aquí. ¿Eso entendido? Bueno, pues vámonos. Vámonos. Falta, falta todavía hasta que empiece la acción. Este juego tiene acción, eh. Aunque creáis que no, este juego tiene acción. El primer capítulo y el segundo. Yo creo que el tercero también será muy... Es todo de investigar, de... Bueno, aquí hay un parque. En este parque no hay nadie ahora mismo. ¡Ah! Ah, que puedo practicar. Venga, vamos a practicar. Vamos. Practicar es dar golpes. O sea... ¿Veis como hay como... Toma. Ah, sí, me acuerdo que... Joder, es verdad. Me acuerdo que tenía... Tenía el golpe este. Me molaba un huevo. Me molaba un huevo. Y luego había como... Había llaves, ¿no? Ya está. Ya está, ya hemos terminado. Sí. Es bastante. Sí, que ya. Vámonos. Por aquí. Era para el otro lado. Sí, vamos a ir por aquí. Que yo... Que yo recuerde... A ver este tío. Um... Sí. No puedo hablar ahora. Hablamos luego. Joder, qué borde. Bueno, y esto era el salón recreativo. Era una de las cosas que... Que te flipaban. Que te flipaban. Ahora veréis por qué. Ahora veréis por qué el salón recreativo... Era... Vamos. La hostia. La hostia. A mí me encantaba. Me encantaba. Bueno, ¿por qué dices? El salón recreativo. ¿Por qué te flipas el salón recreativo? Bueno, primero porque... Todas... Creo... No quiero... Caer en un error. Todas las máquinas que veis... Creo que se puede jugar. A todas las máquinas que veis. Sí, sí. Creo, eh. Creo, eh. No estoy seguro. Se ha quedado esto en parte del negro. Sí, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, 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 vale. No es sencillo, eh. No es sencillo. No. Ah, vale, que se puede también con el... Con el este. Vale, ya está, ya está. Ahí a tope. Venga, 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 venga. Cómo adelanto, cómo adelanto ahí. Venga, venga. Ahí a tope. Doscientos setenta y ocho kilómetros hora. Tiene la curva que sea. Venga, adelante a todo el mundo, eh. Uy, 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 uy. Qué guapo, eh. Bueno, esta está siendo una... Un gameplay retro total, eh. Retro dentro de un retro. Llego al checkpoint y llegue Venga, venga, venga ¡Ay, ay, 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 pum! Y estalla la moto, lo que más mole es que estalla la moto Flipas, ahí, estallando la moto, a tope ¡Ay, ay, 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 a tope! ¡Uy! ¡Eh, qué cabrón! Me ha empujado, hombre, me ha empujado No, no llego, no llego ¡Oh, se acabó! Mira, 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 mira Nada, nada, me he quedado ahí ¿Qué se le va a hacer? Ahí pondremos Pues lo que quieras poner ¡Ah, ah, ah, ah! Y ya está Ahora, ya está Ya está, ¿no? Ya está Vale Bueno Y creo que ya llevamos mucho rato Mucho rato jugando Ya llevamos un gameplay bastante largo Así que vamos a dejar aquí el capítulo número 2 De Semu Para Dreamcast Así que si os ha gustado Darle a like Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!